ostia pues no que se me pone a cagar la perra ahora que no traigo bolsas ostia espérate mira mira que bien me vienes Ines vale eso es y ahora directa a la urna mira ves que bien a tomar por culo mira espera cariño que parece que se te ha quedado aquí un poquillo ahí está bien vimos